Mira tú, la que te domina a ti, soy yo Eso piensas tú, así decía mi vecina Pienso no, que ésta Si tú lo dices mami, yo soy tuyo Esta mujer que yo tengo Y yo no la puedo aguantar Esta mujer que yo tengo Y yo no la puedo aguantar Porque haciendo el amor, ella me quiere matar Porque haciendo el amor, ella me quiere matar Cada vez que la acaricio Me dice con picardía Cada vez que la acaricio Me dice con picardía Tiene que hacerme el amor, por la noche, por el día Tiene que hacerme el amor, por la noche, por el día Ay Dios, ay Dios Esta mujer que yo tengo Conmigo quiere acabar Ay Dios, ay Dios Esta mujer que yo tengo Conmigo quiere acabar Darte pena Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Esta mujer que yo tengo Conmigo quiere acabar Ay Dios, ay Dios Mamá, aquí está tu hijo sufriendo Pero por una mujer Pero por una mujer Es tu quince, mami Y cuando yo llego a la casa Mi casa me dice Tomaste Tomaste Y yo le digo Y tú lechuga Mis amigos a mí me dicen Quién sé qué te está pasando Mis amigos a mí me dicen Quién sé qué te está pasando Es esta mujer que tengo Que conmigo está acabando Es esta mujer que tengo Que conmigo está acabando Ay Dios, ay Dios Es esta mujer que tengo Que conmigo está acabando Ay Dios, ay Dios Es esta mujer que tengo Que conmigo está acabando Esta mujer que yo tengo Yo no la voy a dejar Esta mujer que yo tengo Yo no la voy a dejar Aunque me cause la muerte, con ella me voy a quedar Aunque me cause la muerte, con ella me voy a quedar Ay Dios, ay Dios Esta mujer que yo tengo, yo no la voy a dejar Ay Dios, ay Dios Esta mujer que yo tengo, yo no la voy a dejar Ella me dice al oído Tú te tienes que apretar Ella me dice al oído Tú te tienes que apretar Si tú no te pones fuerte, pondré otro en tu lugar Si tú no te pones fuerte, pondré otro en tu lugar Ay Dios, ay Dios Esta mujer que yo tengo, conmigo quiere acabar Ay Dios, ay Dios Esta mujer que yo tengo, conmigo quiere acabar Ay Dios, ay Dios Esta loca que yo tengo, conmigo quiere acabar Ay Dios, ay Dios, esta mujer que yo tengo conmigo quiere acabar Mami, porque Dios hizo la mujer para el hombre Por eso me quedo con mi loca, más bueno que hace Con quince Apágame bombillo mami que me da vergüenza